No me lo puedo creer, por favor, díganme que es mentira, díganme que no es verdad No seas mamón Nueva Coca-Cola sabor piña Y creo que solamente en México es donde hay, porque no sé, no he visto en otro país Solamente en mi hermoso México es donde hay Coca-Cola de piña Así que vamos a ver a qué sabe la Coca-Cola de piña y quién la ha probado Y cómo la inventaron y cómo la hacen y dónde la podemos encontrar Así que empecemos Y lo mejor de todo es que tiene el mismo precio que la Coca-Cola normal Y aparte, gente, aparte está en oferta, 2 por 23, no mames Una por 14 pesitos, pero imagínense, si así te cuesta 28 pesos Aguanten, déjenme observar bien No seas mamón, creo que alcanzo a ver bien, 14, 90, 80, no, no, estoy ciego, wey, estoy ciego Pero imagínense, 2 por 23 pesos sabor piña Y como ven es ilimitada Porque nada más hay muy pocas Así que cuando vayan al super y la vean, no duden en comprarla El Giovanni, ya saben, aquí cuando termina el partidito Y aparte pues, ganan una copita ¿Qué copita es esta, Chepin? A ver si sabes mucho de fútbol Es que no es la copa oro, no estoy muy seguro Pero no mames, no mames Vean el tío ¿Te das cuando termines el partido? No, pues qué calor Ay, huele a cebolla Ay, qué rico Y una coquita Mmm, deliciosa Te va a hidratar Me encontré una Coca-Cola de piña tirada en la calle Soy un suertudo Muy pocos se han encontrado en la calle Tiradas Simplemente es una suerte ¿Qué prefieren? Encontrarte un billete de 5 mil pesos Que no existe aquí en México O una coquita Y deshidratado aquí Deliciosa Con hielito No mames Muchos pues han querido imitar la Coca-Cola de piña Porque jarritos, esa mamada ¿Qué para qué? No mames Sabe a pinches químicos La Coca-Cola de piña nos dicen que es 100% natural Piña desde Veracruz Para los que sean de Veracruz Saluditos, mi amores Saluditos Ay, no, es que yo no tomo Coca-Cola Porque estoy a dieta Y seguramente que Coca-Cola de piña no hay like Cállate, cállate, cabrón Sí hay, mi amor Sí hay, hay like Coca-Cola de piña like Para que esas que Ay, no Van a las pinches tacos Se chingan 10 tacos Ah, pero Un refresco like, por favor Oh, una Coca-Cola cero Cállate, cállate No seas mamón No seas ridículo El chente, pues ya saben aquí Cantándola de Esos celos me hacen daño Me lo que... Ay, ya se me secó la garganta No hay pedo Tequila Gracias ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Esa cosa es mala Coca-Cola aquí Chingón, un traguito Un ch... Chepo, eso es Photoshop No mames ¿Cómo va a ser Photoshop? Si es Photoshop No Sí Los audífonos Los audífonos es el Photoshop Ahí se ve claro Se ve claro que es Photoshop Los audífonos La Coca-Cola no El cherc ¿El qué? El chueco, el chueco O sepa la madre Como se diga No, soy bilingüe Te ofrece una poderosa Coca-Cola de piña Que se topó en su pantano ¿Aceptas? Un mencorazona Simón A ver, dame un trago, carnal Un me divierte No mames Cherc Tira esa madre Mejor te invito una cerveza A ver Cerveza o Coca-Cola, chepini Ay, no mames Ay, no Cerveza El presidente no se anda con mamadas Es el ¿Qué agua? ¿Qué agüita dorchada? No, no, no No Y hasta tres No se anda con jaladas Bueno, para sus invitados Que están comiendo, güey Por cierto Frijolitos Arrocito ¿Qué tostadas? ¿Qué es esa mamada? ¿Caldo? No, no Extraño Peña Nieto Ese güey, sí Caviar Cortes finos Rib eye Pinche carne con oro La verga Vinos de las mejores calidades Hasta un pinche Cien mil baros La botella No, chepin ¿Cómo va a costar cien mil pesos En la botella? Ay, güey Ahí hasta de Cuatrocientos mil Si no, busquen en Palacio de Hierro Busquen Remy Martin Algo así se llama esa botella Y ahí van a ver Ahí van a ver De hecho Creo que vale más esa pinche botella Remy Martin Que mi casa Literal En verdad Literal Ay, no ¿Cómo voy a estar tomando Coca-Cola? Si yo vengo de la raza Super Saiyajin Mamalona Ultra De dinero Millonario Ay, ¿cómo? Amiga Amigo Ve a la pinche Rosalina Y a la Cardacha No, no sé quién Vereza Por Dios No mames Háganme el favor Ay, no, chepo ¿Yo cómo voy a estar tomando Coca-Cola? Si yo tomo pura proteína Tomo leche Me como 50 huevos al día Crudos, por cierto ¿Cómo me voy a estar trabajando? Amigo Si lo conoces Si lo ubicas Si lo ubicas ¿Quién es? Chabelo, ¿no? No mames Y hasta en copa Para que no salen con mamadas Pongan Tusa Bueno, miren Si la de la Tusa Cualquier amigo va a salir con sus hoteles De que Ay, pongan Tusa Pongan Tusa Y bailan Y bailan Y como que bailan Y repítelo También toma También toma Ay, como siempre Copias baratas Quisieron imitar el sabor de Coca-Cola de piña Pero no les llega ni en los talones No, no La Fanta no la prueben Esa bien culero Y más la de piña Si eres de los que su cruz Los ha mandado directamente A chingar a su madre Pues también hay sabor piña Para que Ay, no, no Ay, mi cruz, mi cruz Ay, eso es mi cruz Le voy a enviar un mensaje Visto a la verga Bien visto Imagínate Te voy a poner esto Imagínate, mi amor Vas al cine Pero ya sabes A las prisas Ya no te dio tiempo De comprarte tu coquita Tus palomitas Entras así Con el estómago vacío Y nada más de repente Vas en un Ay, en el piso tirada Ay, coño Ves una Coca-Cola Y una Big Mac Agradecido con el de arriba Qué suerte es esa En verdad Pero bueno Si tú quieres probar La nueva Coca-Cola de piña No sé dónde la venden Así que se cancela todo No sé qué